Hoy vamos a probar el corte signature de la casa Por más que las cosas acá en un momento dado estuvieron bien difíciles Que no tenías planeado No teníamos planeado Me va a sorprender uno de los platos más variados Y lo hicimos como una entrada Y terminó siendo uno de los platos más vendidos Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro en Chaín a la parrilla Ubicado en la ciudad de Valencia Vamos a conversar un poco como fueron los inicios de este negocio Mucho gusto Chaín, como estas? Hola Marlon, mi gusto Excelente, bueno, primero que nada gracias por recibirme Gracias por aceptar esta entrevista Que de verdad me parece genial lo que haces en cuanto a carnes En cuanto a los cortes Que ya vamos a hablar de eso Primero que nada, coméntanos un poco sobre como empezaste este negocio Bueno, yo soy Chaín a la parrilla, ingeniero químico Soy comerciante, empresario Y bueno, de hace cuatro años para acá Hemos incursionado en el tema gastronómico Y especialmente en gastronomía a las brasas Dada mi formación y toda esta aprendizaje, toda esta cultura que he vivido Me llevó a formarme en el tema parrillero En el tema gastronomía a las brasas Esto surgió como un hobby, como una pasión Como algo que simplemente pulir lo que venía haciendo desde pequeño En casa, soy criado en una hacienda con mis padres Un día dije, bueno, voy a postear en un Instagram que se llame Chaín a la parrilla Así de sencillo Todo lo que haga en temas de las carnes, en temas de las brasas Empecé a fabricar mis propios embutidos Entonces, bueno, todo fue muy orgánico Muy espontáneo Y hasta el punto de que hoy en día De ser una marca personal llamada Chaín a la parrilla Hoy en día es una organización Tenemos varias unidades de negocio Iniciamos haciendo catering En eventos privados, en eventos públicos, en eventos parrilleros Hasta el punto de que hoy estamos acá En el restaurante que tiene año y medio Vamos a cumplir dos años La gente nos decía Epa, Chaín, pero ¿dónde podemos ir a comer todo eso que tú preparas? Fue a petición Fue a petición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Chaín? Chaín es un apodo, un seudónimo familiar De hecho lo lleva mi padre Yo por ser el mayor de la familia Heredo el apodo de mi papá Es un diminutivo de Efraín Que es mi nombre Que solamente aparece en la cédula Porque todo el mundo me conoce como Chaín Chaín es tu marca personal Sí Y dado que nuestro estilo es vanguardista Siempre queremos estar actualizados Con lo que esté en tendencia Con las nuevas técnicas Con nuevos cortes Entonces siempre estamos constantemente investigando Formándonos, viajando también Para ver ideas que hay en otros países ¿Venezuela tiene un estilo en la parte de las carnes? O sea, ¿hay un estilo que sea venezolano? ¿O nosotros tenemos estilos de otros países? ¿Y cuál es el estilo gastronómico de Chaín en los cortes de carne? Muy interesante tu pregunta, Marlon Porque precisamente en Venezuela Digamos que el estilo más criollo Por decirlo de esa manera Más auténtico, más autóctono Es la carne en vara Es lo que se ve en nuestros llanos Es la carne entera Los músculos espetados en vara Cocinados por largas horas Sobre la leña Sin embargo Dada que esta apertura que hay hoy en día A través de las redes A través de lo que nos dejó la pandemia Ha entrado mucha influencia Al país De la cultura cárnica americana Argentina Brasilera En Venezuela ya hay influencia Muchos estilos Por decirlo de esa manera Ahora, contestando tu segunda pregunta Chaín a la parrilla Maneja un estilo vanguardista No nos casamos con una técnica Hacer un compendio En diferentes países Bueno, de hecho Vamos a probar Luego lo vamos a ir mostrando Unos platos que tenemos De origen chileno Platos de origen asiático Americano Argentino Tenemos particularmente Un plato Que lo vamos a ver Que es el timbal Que es uno de los íconos Que vamos a mostrar Va a sorprender Uno de los platos Más variados Y lo hicimos como una entrada Y terminó siendo uno de los platos Más vendidos Igual que es la chorrillana Que es un plato chileno Lo emulamos Pero siempre con nuestro toque personal Ya estoy ansioso Por probar todo eso ¿Por qué decides emprender En Venezuela Y no emigrar? Bien, es una pregunta Difícil, ¿no? Porque emprender en Venezuela Es complicado Pero creo que es más complicado Hacerlo fuera de nuestro país Por más que las cosas acá En un momento dado Estaban bien difíciles Conocemos nuestra gente Conocemos nuestra cultura Podemos identificar Mucho más fácil Los nichos Las necesidades Y de las necesidades Salen las oportunidades Entonces es mucho más fácil Hacerlo de acá Donde ya tú conoces O por lo menos Puedes verlo De una manera Un poco más rápida Esto nació Muy orgánicamente Y para mi sorpresa Ha servido de inspiración Para otros emprendedores De verdad que es impresionante Lo que el público Nos escribe Me dice Chaín, qué bien lo estás haciendo Te admiro Quiero hacer algo así como tú Y me sirve como ventana Para ayudar a otras personas Mensaje que le podemos transmitir A todas estas personas Están aquí o estén allá Quieran crecer Quieran impulsarse Quieran rehacer su vida Acá en nuestro país Motivar a hacer esto Es sencillamente la constancia No solamente identificar Y desarrollar un modelo de negocio Sino además ser constante La constancia es vital La preparación es vital Cada vez aprender cosas nuevas Porque es lo que hace Que tú tengas ese liderazgo Y es lo que buscamos ¿Cómo te ves tú De aquí a 10 años? No me mortifico En cómo me veo en 10 años Me preocupo en el presente En fortalecernos En reforzar las unidades de negocio Que ya hemos implementado Fíjate que el año pasado Estuve en España Y surgió una oportunidad de negocio Con la representación De Barbecue Pit Box Que es una marca húngara De ahumadores profesionales Adquirí un equipo de estos Para sacarle provecho comercial acá Eso no estaba proyectado Simplemente fui a un viaje Gastronómico De vacaciones De descanso Y también de recopilar ideas Y salió esta propuesta de negocio Que no tenías planeado No teníamos planeado Entonces eso es lo interesante Del mundo de la gastronomía Que te abre puertas Sin tú imaginarlo Entrando en la carrinita ¿Cuáles son los cortes Que vamos a probar hoy? Hoy vamos a probar El corte signature de la casa Que es la picaña Que es la punta trasera espetada Al estilo Bajo la técnica brasilera Vamos a probar Un plato signature también De la casa Que se llama el timbal Que es Consta de una parrillera Al carbón Sobremesa Redonda Donde servimos Una cantidad de vegetales Y proteínas Asadas Que es un espectáculo Lo van a ver Tenemos 20 cortes 20 cortes Que ofrecerles Acá en Chahín A la parrillera Bueno Ahora vamos a Vamos a comer Vamos a comer La noche de hoy Vamos a disfrutar De esta entrada principal Que son unos champiñones gratinados Relleno de chorizo de pollo Con tocineta Que elaboramos nosotros Ok Esa es nuestra entrada Luego pasamos A nuestro primer plato principal Que es nuestro famoso timbal Es este que está acá Este que está acá Esto es Un plato servido Sobre un table Al carbón Con una variedad De vegetales Asados Y proteínas Embutidos Carne Y luego cerramos Con el corte Signature De la casa Que es la famosa Picaña Esta es la famosa Picaña Si Esto es nuestro Corte Signature Lo hacemos En un churrasquero Al carbón Un churrasquero Original brasilero La hacemos espetada Y la servimos En un table Al carbón En la mesa Cortar la picaña Para ti Marlon Para tu canal Un cuchillo turco Lo traemos el año pasado De Turquía Y vamos a cortar La picaña Con él La dejamos un término Entre medio Y tres cuartos Para Luego terminar Terminarlo En el table Para quienes les guste Comer un poco más Algo que me parece Súper interesante El lema De Chain Es que No te permite Comer frío Hay unos table grill Para llenar sobremesas Que no te permiten Que la comida Nunca se enfríe Así que bueno Le damos entrada Al maestro Que es el que nos va a guiar Para que Esta experiencia De degustar Sea coherente Lo vamos a probar Los champiñones Esto es una de las De nuestras Más recientes Entradas diseñadas Vale Estos son los champiñones Relleno Los gratinamos Es un plato Muy reciente Que forma parte De nuestro menú Entradas Y vamos para que lo disfrute Están rellenos De chorizo de pollo Con tocineta Que es un embutido Que nosotros elaboramos Bueno Me preguntaste hace rato Que te va a encantar Que te va a encantar Disfrútalo Genial El rey chicharrón Siempre manda El chicharrón Siempre manda Esa es una ley Esto es un plato Muy variado Tenemos vegetales asados Tenemos berenjena Calabacín Y creamos un plato Que es este Esta fusión gastronómica Variedad de vegetales Como acabas de describirlo Con proteínas Y es lo que definimos nosotros Como el timbal Le pusimos ese nombre Debido a que Parece un timbal Del instrumento musical Entonces bueno Digamos que Pero esto de los vegetales Esto es lo que está creado Porque tú lo creas No Nosotros creamos el plato Como tal Digamos La parrillera como tal La replicamos De una que existe En otros países Claro Pero el plato como tal El contenido Lo diseñamos nosotros Wow Algo que me encanta Y que debo Compartir con ustedes Es que La importancia De los vegetales Que Chahín le da Y que mejor manera Que combinar Los vegetales Con estos cortes O sea me parece Algo maravilloso Brutal De verdad que si Los embutidos Son elaborados por nosotros Como te comenté Anteriormente El que es marroncito Pruébalo Me va a decir A que te sabe Y yo te cuento De que se trata Como está elaborado Voy a dar mi primera impresión Cual es el sabor Que le siento A este primer embutido Me remite A sabores asiáticos Sabor asiático Pero Tal cual Se llaman Es chorizo asiático Lo elaboramos nosotros A base de carne de cerdo 100% pulpa de cerdo Con una mezcla de salsas Y especias chinas Saben las costillitas De los chinos Tal cual Tal cual Chorizo de cordero Chorizo de cordero Si Fuera de lo tradicional Siempre comemos chorizo De cerdo De pollo Este es de carne de cordero Vamos a probar A ver Claro Dulce rojo Es aromático Si es muy aromático Tiene como aroma Divino Divino Un balance de grasa Muy adecuado Muy saludable Un video a nivel nacional De esto Por ahora Por ahora regional Si local Pero que te digo que El video lo ven en todos lados Lo ven en Venezuela En Colombia En todo el mundo Ahí vemos como vamos a hacer Exacto Ahí vemos por lo que Le pueden hacer pedido Picaña es el término Que le dan A la punta trasera Que conocemos en Venezuela A la punta trasera En Brasil Le llaman picaña Ese es el término Que se le da Y es muy famosa Porque la preparan Espetada En churrasco O sea Cortada en churrasco Y espetada En las espadas Que se montan En el churrasquero De hecho tenemos Un auténtico churrasquero Brasilero Que trajimos Importado Para específicamente Cocinar este cosa Por eso es que Es el corte Signature de la casa Ok vamos a probar Aquí entonces Un trozo de carne Picaña Esta es una carne Americana Vamos a ver que tal ¿Qué es? 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 Probable que en muchos Restaurantes Sirvan este tipo de cortes La diferencia está En el manejo En la preservación De la cadena de frío Y en la técnica De cocción apropiada Que amerita cada corte Y por supuesto El tema Cuando vas a cortar La carne Hacerlo de la forma Adecuada En contra de la fibra O perpendicular a la fibra Para que esto Te brinde una mejor Textura A la hora De morder O digerir la carne Pueden escribir Allí En el canal De Marlon Sus comentarios Pueden dejar Todas sus apreciaciones Cualquier consulta Duda Mira Chahín Esto como lo hace Alguna receta Que quieran conocer Algún corte específico Que quieran conocer Con todo cariño Les respondemos por allí Suscríbanse al canal De Marlon Y síganos En Chahín en la parrilla Y síganos En Chahín en la parrilla Que está No brutal Lo siguiente Así es Chau Chau